Johnson con la bola con Borges, Borges guerra esquina para Hogan que va por un nuevo lanzamiento, esta vez si, triple para Hogan, el rebote lo toma Georgie, Georgie corre a la cancha, jugando para Hogan, Hogan para 3, triple, triple para Hogan, Johnson, la marca descargando para Sadi, Hogan, penetra Hogan, gira, se planta, lanza para 2, doble, doble para Hogan, doble para Hogan, doble para Hogan, otro más de 3, Merchan, la pelota pega de lado, error, el rebote de Hogan para Sadi, Sadi con la pelota, para Hogan, la penetración de Hogan contra todos, doble, doble para Hogan y falta personal, las opciones de gol de unión, esta vez se propuso definir él y lo hizo de manera correcta, va Hogan contra todos, atajó, le metieron una tapa, pero le quedó el rebote, lo tomó él y el doble para Hogan, atento como en la salida, le pudo costar caro, le pudo costar caro, va Hogan contra todos, Hogan arriba doble, cuando parecía que se cortó, la pelota guerra, guerra con Hogan, va Hogan, se planta, lanza para 2, doble, doble para Hogan, doble para Hogan, le llega a guerra, penetra a guerra, sacó para Borges, amagó, le cargó para Hogan, juega para Hogan, juega para 3, triple, triple para Hogan, triple para Почему, Borges, Morgan con la bola, juega Hogan, sigue Hogan, se planta, lanza para 2, doble, doble para Hogan, doble para Почему, jugando para